Hola gente, todos tenemos de vez en cuando pesadillas que trastocan nuestros sueños. Usualmente, estas están basadas en nuestros miedos personales. Hay gente que tiene pesadillas con arañas, con culebras, con murciélagos o con diversos escenarios. Pero el saldo de las pesadillas es siempre el mismo. El horror de verse enfrentado a esas criaturas o situaciones. Pero, ¿qué tipo de pesadillas tiene la gente que se dedica a causar horror? ¿Qué causa que los que se dedican a sembrar miedo entre el resto de la gente se orinen de miedo? Qué bueno que se pregunten eso, porque de eso va esta caricatura. En el caso del tirano de Nicaragua, su mayor miedo es, por supuesto, perder el poder. Cualquier escenario en el que él pierde la capacidad de imponer su grosera voluntad sobre el resto de nicaragüenses, trastoca su sueño de eterno déspota. Uno de esos escenarios es aquel en el que, dentro de los serviles que se dedican a sapearlo todo el tiempo, se esconda gente que ya sea por verdadero patriotismo, por un sentido de justicia o de esencia mínima, o por simplemente haber abierto los ojos lo suficiente ya para entender que no tienen ni buen presente ni mejor futuro con el dictador desbaratando el país, puedan exponer información, pruebas, planes, que minen, afecten o desbaraten su andamiaje de represión y corrupción. Eso le produce una tremenda jaqueca al dictador y lo lleva a persecuciones y purgas como la que se está viendo en el poder judicial, donde cientos han sido forzados a renunciar, otros han sido secuestrados y otros viven cada día con la amenaza de que sea el último en ese Titanic de indignidad que solía ser una institución. Ojalá más gente dentro del estado despierte lo suficiente para ayudarnos a todos a salir de esta pesadilla colectiva que es la dictadura del Carmen. Nicaragua necesita más de guardabarrancos que anhelen la libertad que zapos esperando solo que los aplasten. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.